De regreso con ustedes una vez más entregándoles su bloque noticioso Latinoamérica al Día a las 6 a.m. 12 del mediodía y 5 de la tarde. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su bloque noticioso Latinoamérica al Día. Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. Atención porque el juicio al presidente patriota entra en su cuarta semana en New York. Esto es lo que tú debes saber. Bien, el presidente patriota está siendo juzgado en New York por 34 cargos de falsificación de registros comerciales en lo que los fiscales de la Fiscalía del Distrito de Manhattan alegan que fue un plan para encubrir la prensa negativa durante el ciclo electoral del año 2016. El juicio de la semana pasada contó con varios testimonios y pruebas clave. Kate Davidson, el abogado que estamos presenciando, que representó a Stephanie Clifford, como ustedes bien conocen, a Stormy Daniels. Y además negoció el acuerdo de 130 mil dólares. Pagado por Michael Cohen, rechazó la afirmación de los fiscales de que el pago era dinero para mantener el silencio, argumentando que era una consideración en un acuerdo legal pagado por el señor Cohen. O por el señor Cohen solo. Hope Hicks, exdirectora de comunicaciones de la campaña del patriota de 2016 y de la Casa Blanca, contó al jurado cómo había reaccionado el presidente patriota ante la noticia del pago y cómo encontró su explicación de que Cohen lo había hecho por la bondad de su corazón fuera de lo común para el ex abogado. La señora Hicks comenzó a llorar en el estrado de los testigos cuando comenzó el contrainterrogatorio de la defensa y describió al tribunal como el señor Cohen y ella, bromearía diciendo que él solo se llamaba a sí mismo un reparador, porque arreglaba lo que se rompió a sí mismo en primer lugar. Varias grabaciones de conversaciones reveladoras entre el señor Cohen y otros como el señor Davinson, el presidente patriota, también se jugaron en los tribunales. Luego, los abogados defensores interrogaron a un empleado de la fiscalía, encargado del procesamiento de pruebas digitales, quien afirmó que existían lagunas en el manejo de los dispositivos de donde se extraían las pruebas, lo que hacía posible que las mismas estuvieran incompletas. Por ejemplo, las grabaciones de audio extraídas del teléfono del señor Cohen eran más cortas que las llamadas telefónicas reales. El juez de la Corte Suprema de New York, Juan Merchan, también se pronunciará sobre cuatro acusaciones de violación de la orden de silencio después de haber multado al patriota con 9.000 dólares por otras nueve violaciones supuestamente cometidas por el presidente patriota. Son las noticias a esta hora del día, aquí en su canal informativo Latinoamérica al día. Si quieres participar, hacerte miembro de nuestra comunidad de noticias de nuestro canal, recibir de primera mano la información noticiosa antes de que le llegue a todos nuestros suscriptores. Simplemente pues puedes unirte, participar, ser miembro de este tu canal informativo Latinoamérica al día. Ahí entras en la opción unirte y ya eres miembro de nuestro canal, con estas prioridades. Además, si quieres participar en la opción de Super Tanks o Super Gracias, que es para contribuir en el apoyo a nuestro canal informativo, en compra de equipos, en tantas cosas pues que nosotros invertimos para hacer posible que este canal siga siendo todos los días el canal número uno en Estados Unidos para todos los latinos. Todos los días llevamos la información a donde quiera que te encuentres. Así que simplemente pues apoyas nuestro canal con 1, 2, 5, 10 dólares los que tú consideres allí en la opción de Super Tanks. Hazte parte y miembro apoyando nuestro canal informativo. Esto es Latinoamérica al día. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Y en otras noticias, mucha atención porque el presidente Johnson se enfrenta a una votación de destitución esta semana. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, se enfrentará a una votación para despojarlo del mazo en los próximos días. Si bien se espera que sobreviva al intento de derrocamiento, la medida presenta otra prueba para el líder republicano, mientras preside una mayoría muy estrecha en la Cámara Baja. Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes dijeron que votarían para archivar, oiga muy bien, una moción de anulación presentada por la representante Marjorie Tyler Green, republicana de Georgia, argumentando efectivamente su derrota en la Cámara de Representantes. Si bien Johnson podría cantar una victoria con este escenario, también podría enfrentar un mayor escrutinio por parte del flanco derecho por tener que depender de los demócratas para salvar su presidencia. La señora Marjorie Tyler Green, que cuenta con el apoyo público de dos republicanos, los representantes Thomas Massie, a quien estamos viendo en pantalla, y Paul Gozar, este otro personaje, presentó por primera vez la moción de anulación en marzo para que sirviera como advertencia después de que el orador impulsó un proyecto de ley de financiación gubernamental de 1.2 billones de dólares con un amplio apoyo demócrata. Desde entonces, el voto del presidente Mike Johnson en contra de agregar un requisito de orden judicial a un proyecto de ley que reautoriza poderes de vigilancia controvertidos y su aceptación de un proyecto de ley de ayuda exterior de 95 mil millones de dólares que financia al país de Ucrania, al país de Israel y al Indo-Pacífico que no incluía medidas de seguridad fronteriza provocó indignación entre algunos conservadores incluida la señora Marjorie Tyler Green. Pues bien, es así entonces como Massey quien se unió a Green en una conferencia de prensa el 1 de mayo cuando anunció que activaría la moción de desalojo en la semana del 5 de mayo defendió al republicano de Georgia. Creo que ha hecho esto de una manera muy razonable le ha dado al presidente múltiples oportunidades de dimitir de marcharse y en cambio se aferra al poder aferrándose a los demócratas afirmó sin desanimarse y el pueblo estadounidense se merecen esa lista. La representante Marjorie Tyler Green celebra una conferencia de prensa sobre la moción para dejar vacante al presidente Johnson. Mientras tanto, Johnson respondió al anuncio de Green calificándolo de gámbito riesgoso que provocaría una disfunción en el Congreso. Esta moción es incorrecta para la conferencia republicana, incorrecta para la institución e incorrecta para el país, dijo el portavoz en un comunicado el primero de mayo. Muchos republicanos se han hecho eco de ese sentimiento, aparentemente no ansiosos porque se repite lo ocurrido en octubre pasado cuando ocho republicanos votaron con todos los demócratas para derrocar al presidente Kevin McCarthy en ese entonces republicano por California, lo que sumió a la Cámara en semanas de parálisis antes de que Johnson fuera elegido. El representante Dan Meuser dijo que pensaba que el procedimiento se está utilizando incorrectamente. No creo que se promulgue una moción de anulación de la manera en que se está haciendo. Es tan serio como el juicio político. Debería haber al menos algunas normas morales como si alguien cometiera una acción poco ética o un delito, dijo. Cuando el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Hacking Jeffries, demócrata de New York y otros líderes demócratas anunciaron que protegerán a Johnson, el intento de Green de derrocarlo, citaron la ayuda del presidente para aprobar el paquete de ayuda exterior de 95 mil millones de dólares. En este momento, una vez finalizado nuestro trabajo de seguridad nacional, ha llegado el momento de pasar página de este capítulo de obstrucción republicana pro Vladimir, dijeron en una declaración del 30 de abril. A los demócratas de la Cámara de Representantes se les pidió que votaran en conciencia sobre el tema. Muchos estaban de acuerdo con el plan para proteger al presidente republicano. Definitivamente, estoy dispuesto a asegurar que el portavoz Johnson continúe, dijo el representante Don Davis. El representante Hank Johnson, otro personaje destacado dentro de la política de Estados Unidos y es demócrata por Georgia, expresó reservas sobre anular la moción para derrogar mejor la moción. Ahora, ciertamente, no es el momento de desocupar la silla del presidente, dijo. El representante de Georgia dijo que estaba preocupado por algunos de los puntos de vista del señor Johnson, diciendo que eran casi suficientes para descalificarlo como presidente de la Cámara. Pero él es nuestro portavoz, dijo, y ha actuado responsablemente al llevar el proyecto de ley de asignaciones suplementarias al pleno de la Cámara bajo su propio riesgo. Pero otros demócratas se mostraron cautelosos a la hora de rescatar a Johnson. Si me preguntas, creo que los demócratas deberían ayudar a Mike Johnson. Yo no. Él es muy de derecha. No sé por qué apoyaría eso, dijo el representante Gerald Connolly, demócrata por Virginia. Francamente, si permanece en el cargo, con el consentimiento de los demócratas, será un hombre marcado en su propio partido, añadió. Cuando la señora Green, es decir, Marjorie Tyler Green, a quien estamos presenciando, obviamente, quien quiere que el señor Johnson divita, presente la moción a la sala. Se requiere, se requerirá, que los líderes realicen una votación sobre ella dentro de unos días. Normalmente, una moción de anulación requiere una mayoría simple para ser aprobada. Pero en este caso, se espera que un miembro presente una moción para posponer la medida. Es probable que esto tenga éxito, lo que exactamente postergaría por completo una votación formal sobre dicho tema. Son las noticias hasta ahora aquí en Latinoamérica al día. Recuerda, sé miembro de nuestro canal Latinoamérica al día y también te invitamos para que seas parte o le des al botón super thanks o super gracias. Recuerda que de esta manera el canal te estará enviando saludos personalizados y estará dando lectura a tus comentarios día tras día. Todas las personas que estén participando activamente en nuestro canal por ser suscriptores estaremos nombrando obviamente a todas las personas todos los días más no leyendo el saludo que ellos dejan por acá en los comentarios obviamente que tiene el canal donde todos ustedes están comunicando diariamente con Latinoamérica al día. Gracias por estar conectados con nosotros y vamos a enviar hasta ahora saludos a todos los que hacen presencia a esta hora en Latinoamérica. Suscríbete y da click a la campanita para mantenerte bien informado. Bien y a esta hora queremos enviar saludos a toda la gente que está conectada a esta hora vamos a ver por acá toda nuestra gente dice por acá para sistemas tecnología saludos para M Gisela Ramírez también conectada con Latinoamérica hermanita Gladys saludos para Lázaro Martínez si eres si eres o participas en SuperTanks estaremos leyendo el saludito que dejas por acá todos los días totalmente completo así es saludos para Sara Domínguez también para Alex Manzanero toda la gente que está allí pendiente de tu blog informativo Latinoamérica al Día gracias por estar con nosotros una vez más y los dejamos con un saludo muy especial para que te vuelvas a encontrar mañana con Latinoamérica al Día hasta pronto muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias de noticias de la ciudad de noticias Gracias por ver el video.